La política de ajustes y de recortes llevada a cabo por la Europa del Capital los recortes en derechos sociales culturales y laborales que ejecutan los sistemas financieros forman parte de una maniobra orquestada que tiene como fin recuperar las tasas de beneficio que perdieron los grandes mercados tras la crisis del 2008. Esas políticas de austeridad y de recortes han dejado al descubierto las fallas de un modelo de alianzas entre Estados que no dudan en sacrificar los derechos de la ciudadanía porque su prioridad es garantizar las necesidades del mercado capitalista. Esta Unión Europea de manera añadida que solo cuenta con la voz de los Estados no con los pueblos que oprime pasa por encima de las realidades nacionales culturales y lingüísticas que representamos los pueblos que estamos aquí en esta tarde. La propuesta de un frente común de un frente amplio de un frente que une los movimientos populares que une las izquierdas sociales culturales, sindicales, políticas que apueste por un cambio radical de las políticas europeas y que luche por conseguir las condiciones necesarias para generar un escenario en el que cada pueblo pueda decidir libremente sobre su propio futuro y la forma de organizarse debe pasar por una agenda común de todas las izquierdas europeas. Esa agenda común la hemos deslumbrado hoy un poco por la tarde con los representantes aquí de distintos lugares de distintos pueblos de la Unión Europea que en un análisis somero han dejado claro que más o menos todos sufrimos los mismos ataques de lo que, como decía el compañero del SAC vendrá mañana. Hay dos Europas la Europa de la ciudadanía la Europa de los pueblos y mañana viene la otra Europa la Europa de la Dama Oscura con sus armas de destrucción masiva completamente preparadas para descargarlas en todos los lugares donde haya un poco de respuesta o donde ellos consideren que hay que hacerlo. Desde Puyalón de Cuchas desde la izquierda independentista aragonesa queremos contribuir a la puesta en marcha de una agenda que nos permita a todos los pueblos que sufrimos esta Unión Europea confrontarla directamente con un programa tácito un programa táctico que se verse en unos puntos concretos entre ellos como decía el compañero del SAC y lo repito la negativa al pago de la deuda la salida de esta Unión Europea que no la queremos queremos una Europa de los pueblos por y para los pueblos un cambio y una anulación de las estructuras neoliberales europeas y un programa de medidas que sobre todo se encamine a atenuar los devastadores efectos de las políticas de austeridad y de salida de la situación acuciante que está viviendo gran parte de la población europea en estos momentos para acabar rápidamente hago mío el lema zapatista que decía algo así como aquí manda el pueblo y los gobernantes obedecen para decir aquí los pueblos deciden y la Unión Europea obedece muchas gracias por ver y Gracias. 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 Gracias.